Sí, finalmente he vuelto y creo que he encontrado y les he traído la versión low cost de la paleta Ultraviolet de Urban Decay. ¿Será que es la verdadera versión low cost? Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Estripando Mod & Beauty. He vuelto de mis vacaciones y me quiero volver a ir. Me he tomado dos maravillosas semanas de vacaciones, así que me he ausentado. Pareciera que mucho más, pero en realidad solo fueron dos semanas. Me tomé una semanita que me fui a Mar del Plata y la otra semana laburé para DMV y me reestructuré un poco. Me lo tomé con calma porque ya llegaba un punto en el que estaba muy agotada de filmar, muy agotada de editar sobre todo. Ya saben que si no estoy descansada no puedo ser la persona alegre, divertida, sonriente que ustedes ven detrás de cámara. Así que bueno, decidí tomarme ese merecido descanso y acá estoy renovada y con nuevas ganas para poder arrancar. Me costó igual arrancar, ¿eh? Debo decir que como que llegué con ganas de volver a irme o quedarme. Y vieron que pasa que cuando uno vuelve, no sé si les pasa, pero cuando uno vuelve de las vacaciones sufre como una instancia de bajón. Bueno, no me pasó esta vez. Es la primera vez en mi vida que cuando vuelvo no me da el bajón ese de, ay, tengo que volver a trabajar, ay, mi vida es un desastre. Bueno, no me pasó. Yo supongo que debe ser porque como no tengo jefes, esa situación cambió, ¿no? Porque algo que me pasaba mucho, volvía de mis vacaciones y de repente era todo un quilombo, habían pasado un montón de cosas, la recriminación, no. Porque como vos te fuiste y no estabas. Bueno, eso no me pasó. Y la verdad que como no me pasó eso tampoco sufrí del bajón. Pero uno igual disfruta de estar relajado, ¿no? Soltar un poquito las redes, como que me desconecté un poco. Así que bueno, hoy les he traído, como vieron en el inicio del video, lo que yo creo que es la versión low cost de la Ultraviolet de Urban Decay. Y otras cosas más que estuvieron lanzando los chicos de Ruby Rose Brasil. Ya saben que soy una fanática. Ya saben que DMV Shop, la mayor cantidad de productos que yo vendo en mi tienda son de Ruby Rose. Y lo que para mí es lo que mejor hacen son las paletas de sombras. Creo que es lo mejor que tiene Ruby Rose. Pero lanzaron otros productos y otros productos que fui comprando y durante todas estas semanas los estuve usando, estuve probando. Ya quienes me siguen en Instagram tienen que haber visto esta paleta porque la estuve mostrando ahí porque no me podía aguantar la ansiedad. Pero también tengo otros productitos. Así que sin más preámbulos, señor director, arranquemos con este video. Tengo acá productos de ceja que nunca había probado de Ruby Rose. Sí, había probado una pomada de cejas que no me había gustado. Así que he ido y he probado otros dos productos de ceja. Un blush que me pareció súper lindo y tenía ganas de probarlo. Porque me parece súper low cost y lo quería traer para mi tienda. Así que lo compré y lo traje. Y los nuevos labiales que sacaron, que son acabado cremoso. O sea, son antibarbijo estos. Pero de todas formas quería probarlos y traerlos. Y como anuncié en el inicio del video, la paletita esta que es la Flame and Eyes. Que es una paleta que sacaron hace muy, muy, muy poquito. Cuando la vi yo, la verdad que me encantó. Y además me gusta, no sé ustedes, pero a mí estos formatos así como chiquitos, de viaje, me gustan mucho. Paletas más pequeñitas. Esta es como un resumen, ¿no? De la Ultraviolet que es esta. Yo hice la comparación. Así que no es una sorpresa para mí porque yo ya la estuve usando. Pero de todas formas, se las quería mostrar en un video en YouTube. Porque siento que en YouTube como que se puede desarrollar un poco más. Y se pueden ver los swatches de mejor manera. Tengo nada más que la base y corrector de ojeras. Nada más. No tengo hechas las cejas. Precisamente para poder probar estos productos. Son con los que vamos a arrancar. Que consisten en el Full Brow Gel. Que este es nuevo. Este lo sacaron hace poquito tiempo también junto con la paletita. Se define como un gel voluminizador de cejas. Además, tiene este aplicadorcito, cepillito ultra chiquito. Que es para peinarlas y dejarlas con color. Y por otro lado, tengo un lápiz delineador. Que también sirve para los ojos. En tono marrón oscuro. Viene con su sacapuntas chiquitito. Que se agradece porque estos lápices suelen perder la punta muy rápido. Este es el tono 3, Dark. Y este es el tono C2, que es el oscuro. Yo creo que este viene solo en dos tonos. Quienes me siguen hace mucho saben que a mí me gusta hacerme las cejas con un pincel biselado. Y una pomada de L'Oreal que tengo que no sé dónde está. Pero la tengo hace un montón. Sigue durando. Sigue siendo eterna. Así que estoy muy acostumbrada a hacerlas más manualmente. No estoy acostumbrada a usar lápiz y no estoy acostumbrada a usar gel. De hecho, me compré un gel hace un montón. Es el Brow This Way de Rimmel London. Que me lo compré de tipo en un farmacéutico para tener envío gratis. Pero este ni lo mostré en el canal porque la verdad que me pareció una porquería. Que es este, es transparente. Pero miren lo que es este cepillo. Parece un cepillo casi casi que de Rimmel. Es enorme. No es fácil de manejar. Cuando yo me aplico la pomada siento que me remueve el producto que yo me apliqué. Así que no lo uso para nada. Lo tengo ahí. Y tampoco siento que dure todo el día y haga ese efecto de cejas que está tan de moda ahora. Es la primera vez que lo muestro y es simplemente para decirles que no me gustó nada. Siento que lo hicieron así nomás como para decir, bueno, tenemos un gel de cejas y nada más. Pero no le pusieron ni un poco de intención al producto. Para que aprecien bien los productos voy a estar usando el lápiz de un lado y el gel de cejas del otro. Aunque eso me va a dar un aspecto medio raro. No sé si se va a llegar a apreciar bien en cámara. Y después de aplicarlos les voy a contar qué es lo que opino de todo este tiempo que llevo usándolos. Que más o menos serán dos o tres semanas usándolos más o menos. Así que ahí vamos. Bueno, con respecto a este lápiz lo que tengo para decir es que tiene un trazo bastante cremosito. Pero no lo suficiente cremoso como para que se rompa la punta. Este me sorprendió porque yo no tenía pensado comprar un producto, usar un producto en versión lápiz. Y me sorprendió que una, el color bastante bien. Es como un marrón, pero un marrón medio grisáceo. No es muy cálido y es bastante oscuro. Así que para mi tono de piel y para mi tono de ceja está muy bien. Yo me suelo hacer la ceja en una línea bastante recta. Mis pelos de la ceja crecen hacia abajo. No hay forma de que me quede esa nueva onda de peinarlas hacia arriba. Estaba imposible porque no tengo ese tipo de ceja. Así que esa moda directamente conmigo no funciona. Así que yo me conformo con solamente tener las cejas prolijas. Y que no se vean como ralas o medio desparejas. Se puede conseguir hacer un trazo bastante fino y muy preciso. Muy lindo. Este producto la verdad me sorprendió. No tenía pensado comprar un producto así. No soy muy fan de los lápices. Pero la verdad es que me sorprendió y lo vengo usando bastante. En cuanto a la duración, lo he visto durarme todo el día. No se me ha corrido. Lo veo como un producto muy potable. La verdad que está muy bien. Y sobre todo por su precio. Les voy a hacer un swatch en la mano para que vean bien el tono que tiene. Cálido para nada. De hecho, según la luz, se ve como más negruzco. Bueno, y ahora voy a ir con el otro producto que es el Full Brow. Que es este. Que este es precisamente para hacer estas cejas que están de moda. Que no va a suceder. Yo no me las voy a hacer así. Pero me las voy a ir peinando. Y lo voy a ir usando de a poquito para que ustedes vean cómo se construye. Voy a hacer un swatch acá al lado para que lo vean. A diferencia del otro marrón. Este es un marrón más chocolate. No sé si se llega a ver. Pero es como un poco más clarito. Es un poco más grisáceo. Pero bueno, eso puede ser por la diferencia de producto. Así que bueno, ahí vamos. Lo que yo tengo para decir de este producto es que si vos tenés una ceja como la mía. Que le falta un poquito de definición. No creo que sea un producto para ayudarte a definirlas. No por sí solo. Como que yo pienso que se puede usar en combinación con otro producto de cejas. Como por ejemplo el lápiz. Para ayudarte a definir los trazos de tu ceja. Porque acá, en esta zona de acá, yo siento que se ven como despeinadas. Como irregulares. Lo segundo que tengo para decir es que como el gel tiene color. Es un poco complicado, difícil de que no te manches la piel de abajo de los pelitos cuando los estás peinando. Entonces, no creo que sea un producto para que se pueda usar solo por sí. Solo así. Y no es de mis preferidos. Es cierto que aplicar color aplica. Se nota bastante. Bueno, por una cuestión de gusto personal. Me gusta que las cejas se vean como más definidas. Siento que este no lo está logrando. No está haciendo el trabajo que yo espero que haga. Pero no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustan estos productos? Porque yo estoy como ahí. Como en la duda. Como que no me termina de convencer. Como que yo no lo usaría por sí solo. El tono no se nota tan mal. Como en comparación. No se nota tan mal. No sé. Es una cuestión de gustos. Díjenme en comentarios si ustedes opinan. ¿Cómo lo ven? ¿Lo usarían? ¿Les gusta? ¿Cuál les gusta más? Yo no estoy muy convencida con el full brow. Sin embargo, sé que hay chicas que tienen como las cejas muy tupidas y bien definidas. Y les gusta mucho más esto. Pero como siempre, pienso que es una cuestión de gustos. Así que déjenme en comentarios a ver qué opinan. El blush. El blush, no sé ustedes. Es un producto económico. Pura y exclusivamente pensado para que sea un producto económico. Pero sin embargo, a pesar del empaque económico que se nota que tiene. A mí me encantó. Me pareció tan lindo. Tan como minimalista. Y miren lo que es la tapita. No sé ustedes cómo lo ven. Yo lo vi muy lindo. Todos mis productos tienen la etiqueta de tester porque como estuve de showroom justo antes de irme de vacaciones. Llevé todos mis productos para que la gente pudiera, no sé, maquillarse, usarlos un poquito, jugar. Así es como se ve. Se los voy a mostrar un poquito más de cerca. Pero miren lo finito que es. Esto es un buen ejemplo de cómo a veces se pueden hacer cosas buenas sin gastar tanto. Incluso tiene como las letritas en un tono metalizado medio rosadito. Tiene unos ligeros shimmers, partículas de shimmers, pero bastante diseminadas en el total del producto. No están muy intensas. Es como hay un destello de vez en cuando. Les voy a hacer un swatch. Así es como se ve. Este es el tono de 85 Marsala. Voy a hacerles un swatch para que lo vean. O sea, son bastante pigmentados. Así que hay que tratarlos con mucho amor y mucho cuidado y aplicarlos suavecito. Bueno, voy a aplicarlo ahora. Son bastante pigmentados. El tono es muy lindo. Me gusta mucho este tono. Hay unos más naturales. Yo me fui como con uno más intenso para que saliera bien en cámara. Se difumina súper bien y súper rápido. Hay que aplicar poco e ir construyendo. A duras penas alguna apareció. Pero no es el propósito de este producto tener un shimmer muy notorio. Se nota que el propósito es que, bueno, hay un destellito para quienes les gusta. Voy a aplicarlo en otra mejilla. Ahora así termino con este producto. Bueno, ahí está. Estoy como muy fanatizada últimamente con los ruboles. No sé por qué debe ser esta onda con las e-girls que usan como las mejillas bien son rosadas. Que me está pegando, me está llegando, no sé. Me está afectando la edad, chicas, la edad. Pero este producto la verdad me gusta. Siento que es fantástico para el precio que tiene. Ya saben que Ruby Rose es cruelty free. Así que me parece fantástico tener productos así que sean económicos al alcance de la mano. Que tengan un packaging económico, pero lindo, pensado, práctico. Y obviamente tiene bastante producto igual. Este trae, tiene 7 gramos y medio. O sea, es bastante, 7 gramos es bastante producto para lo que suelen traer, que a veces traen 5, 4 o 6 gramos. Y antes de ir con los ojos, precisamente porque la paleta es en tonos lilas y marroncitos y porque obviamente es la estrella y quiero terminar con eso. Voy a probar el labial que es este, que es de la línea Fills de Ruby Rose. Ahora se los voy a abrir. El aplicador es algo extraño. Es un aplicador así que pareciera que tiene una esponja, pero no es una esponja. Simplemente es un aplicador que tiene como un acabado así como con pelito. Pero no es esponja. Si no, ella se lo hubiera sacado. Que a mí las esponjas mucho no me gustan. Pero miren, apenas lo toqué y ya esto es lo que más me impactó de este labial. Son increíblemente pigmentados, chicas. Es muy pigmentado. Esto es solamente lo estoy haciendo con lo que le quedó acá. Me sorprenden lo pigmentados que son. Con un poquito que salga ya es suficiente para aplicar en todos los labios. ¿What? Y tiene un desgaste bastante natural con el tiempo. Siempre y cuando no uses barbijo. Porque ni a palos esto es a prueba de barbijo. Se corre todo con el roce, la humedad. Pero principalmente con el roce no nos sirve. Terminas como el payaso, este piñón fijo. Como tengo un poquito de gloss, me voy a retirar el gloss. Así no hacemos ningún conflicto con el labial. Y vuelvo para probarlo. Acá estoy de vuelta. Me retiré el gloss. Así que acá vamos. No me digan que no es intensísimo el tono. Yo usé el tono 361. Que es un rojo de Ruby Rose. Que es uno de los más básicos que tiene. Este labial trae 9 mililitros con 50. O sea, casi 10 mililitros. Así que trae bastante producto. Y considerando que se usa tan poquito. Obviamente tiene transferencia. Obviamente va a manchar un poco los dientes. Si no tenemos cuidado. Miren esa intensidad. Miren esa intensidad. Son súper cómodos. Como todos los labiales cremosos. Son como elásticos lindos. Cómodos de usar humectantes. Tiene una terminación bastante humectante. Nos parece tan extraño. No sé ustedes. Pero a mí me parece tan extraño. Volver a usar un labial cremoso. Y no uno mate tan. Sé que siempre estamos buscando. Que el mate sea súper intransferible. Durable. Y que nos quede durante 18 horas. Ruby Rose los vende como que son de alta duración. No dudo que sean de larga duración. Porque con la pigmentación que tienen. Dudo mucho que se puedan ir yendo durante el día. Porque es tan intensa la aplicación. Es tan pigmentado. Que dudo que por mucho que se vaya saliendo durante el día. No te vaya quedando de todas formas el labial abajo. Finalmente dejemos de usar barbijos en el 90% de las situaciones. Yo creo que estos labiales van a ser. Van a volver con todo. Porque creo que necesitamos estar así todo el día. Divinas de París. Y mientras me voy a maquillar los ojos. Me lo voy a dejar para el maquillaje final. Me lo voy a retirar. O intentar retirar. No sé qué va a pasar. Lo he usado. Pero lo he usado acá en casa. Cuando estoy sentada como una loca. Laburando frente a la computadora. Estoy con los labios pintados. Sí. Sí. Estoy mal. Sí. Pero bueno. Como no tengo otra oportunidad de uso. De un labial como este. Realmente lo he usado. Estando acá en mi casa. Es que no puedo dejar de admirar la pigmentación que tienen. No lo puedo. Es como un pigmento. Más o menos un pigmento en una barrita. Así que bueno. Sin más del labial. Vamos a seguir con las sombras. Bueno. Las sombras. Como pueden ver. Les voy a hacer un acercamiento. Son metalizadas. Tenemos cuatro sombras mate. Y ocho sombras metalizadas. Son en total doce tonos. Que son los tonos exactos. De la paleta ultraviolet. Se las dejo por aquí. La mayor diferencia. Bueno. Es que la ultraviolet sale como siete mil pesos o más. Y esta ronda los mil quinientos. Después de haber comprado esta. Ruby Rose sacó otra. De esta misma línea. Que es esta. Spice Shop. Que es como tonos tierra. Más de día a día. Pero de todas formas. Yo necesitaba esta. Porque miren lo que son esos tonos. Yo. No sé ustedes. Pero tenemos tonos de día. Tonos de noche. Tonos intermedios pasteles. Para hacer cositas. No sé. Me pareció. Muy linda. Me dieron muchas ganas. De tenerla. Así que vamos a hacer un swatch. Así lo pueden ver bien de cerca. No saben lo rico que huele esta paletita. Tiene como un olor a. A no sé explicar. Pero muy muy rico. Hay dos tonos. Que son el violeta oscuro. Y uno de los marroncitos. Que son pigmentos prensados. Yo le mandé el dedo con tanta confianza. Que les hice un poquito de agujerito. Ahí en los pigmentos. Voy a arrancar. A ver qué sale. Como tono de base. Voy a estar usando este marroncito. De acá. Que es como un mate. Bien natural. A ver qué sale. No había usado los marrones hasta ahora. Porque. Solo estuve usando los violetas. Un tono precioso. Para usar como tono de base. No invasivo. Y bastante pigmentado. Me encanta este tono. Pero como no me quiero quedar. Solamente en los marrones. Voy a aplicarme ahora. En la parte media del ojo. Este lila. Para ir dándole una tonalidad. Al párpado. En los tonos en los que voy a trabajar. Bueno. Se cortó brevemente la grabación. Pero no me di cuenta. Y solo me apliqué un poquito. De este lila más oscuro. Que lo estoy aplicando. Con este pincel. Por encimita. Así. Como para darle. Una ligera tonalidad. Lila. Y ahora. Me voy a ir con este tono. Súper más oscuro. Que es el pigmento prensado. Pero lo voy a aplicar. Con una brocha. Suavecita. Como para que. No se aplique. Demasiado producto. Vamos a ver. Qué tal funciona. Porque los pigmentos prensados. Suelen quedar bien. Cuando los aplicamos. Con el dedo. Así que. Vamos a ver. Qué tal. Va bastante bien. Y va bastante pigmentado. Es como un tono medio galáctico. No sé si ustedes. Como lo están viendo. Pero es como bastante oscuro. Y con algunos destellos. De violeta más claro. Y plateado. Bueno. Y ahí está. Así es como quedó. Hasta ahora. Y lo que voy a hacer ahora. Es. Voy a aplicar. Este blanquito. Acá. En la zona interna. Del ojo. A ver cómo queda. Que es un tono. Que me tiene fascinada. Desde que arrancamos el video. Desde que lo vi. En realidad. Y todavía. No lo usé. Así que. Ahí vamos a ver. Cómo queda. Oh. No sé. No sé cómo lo esté captando la cámara. Realmente no lo veo. Pero. Está increíble. Siento que falta algo. Aquí. En medio. Así que. Lo voy a rellenar. Con este violeta. Porque ya está. Porque. Porque no. No. Porque no. Si nos jugamos. Nos la jugamos bien. ¿No? Solo usé los tonos violetas. Solo usé el marroncito. Para base. Porque creo que los marrones. Pueden hacer un perfecto laburo. Solos. Sin los violetas. Pero. Me parecía que esta paleta. Lo mejor que tenía. Eran los violetas. Estos metalizados. No sé cómo lo estén viendo. Ustedes. Pero. Es fabuloso. Es. Galáctico. No sé. Lo veo como. Súper lindo. Y este tono. Medio. Verdecito. Ahí. Que. Es tornasolado. No sé qué explicarles. Así que. Voy a terminar el otro ojo. Y vuelvo. Bueno. Ahí está. Terminé el otro ojo. Me retiré el labial. Y me puse otro. Que va más acorde. Con el maquillaje. Si es como quedó el look. Este tono. Es increíblemente pigmentado. No todos. Todos. Sigo sosteniendo. Que los mejores productos que hace Ruby Rose. Por lo menos hasta ahora. Son sus paletas. Son increíbles. Y voy a terminar el look. Y vuelvo para darles mis conclusiones finales. Bueno. Y ahora sí. Con el maquillaje finalmente terminado. Así es como quedó el make up. Solo me agregué rímel e iluminador. Vamos con las conclusiones finales. En lo que es productos de cejas. Si tengo que elegir uno de los dos. Obviamente voy a elegir el lápiz. Siento que el lápiz va mucho mejor conmigo. Los geles. Todavía no les encuentro el uso. No estoy muy acostumbrada. Pero también me doy cuenta de que es una cuestión de elección personal. Así que eso se los voy a dejar a ustedes. Que ustedes me digan cuál de estos dos les parece que hace un mejor trabajo. O si por ahí prefieren los geles. Aunque no sea este particularmente. ¿Por qué es que los prefieren? ¿Qué es lo que más les gusta? Déjenme en comentarios que ya saben que me encanta leerlas. Y como hace mucho que no estoy por estos lados. También las extrañé. Así que escríbanme. Déjenme en sus comentarios. Después con respecto al blush. Siento que es un poco más pigmentado de lo que a mí me gustaría. De lo que estoy acostumbrada por ahí. Pero de todas formas pienso que está muy bien. Banco mucho el empaque. Me gusta el minimalismo. Me gusta la practicidad que tiene. Y el precio. Así que el blush tiene un aprobado. Pienso que es un producto muy usable. Después en cuanto al labial. Pienso que son muy pigmentados. Me costó bastante removerlo. Porque me sacaba y seguía saliendo. Seguía saliendo tono. Lo sigo teniendo en la mano. O sea, me sorprende que en un empaque tan chiquito. Entren 10 mililitros de producto. Y que sea tan rendidor. Así que pienso que. Además es de estos empaques tipo pomo. Que podés exprimirlos como la pasta de dientes. Hasta que no te queda ni una gota. Así que están muy bien. Y espero que pronto dejemos de usar barbijo. Para poder llevar labiales cremosos otra vez. Y después en cuanto a la paleta. Realmente no tengo dudas. De que es una excelente paleta. De que los tonos son excelentes. La pigmentación. ¿Quieren que haga un video poniendo a prueba la ultraviolet versus esta? Déjenmelo en los comentarios. Yo siento que hace un maravilloso trabajo. Entre las mini paletas. Que fueron como las primeras que yo me compré a esta. Siento que estas han mejorado muchísimo. Y me gusta que estén pensando en hacer este estilo de paletas. Más chiquitas. Más concentradas. Y con una historia de color más definida. No que solamente sean todos rojos. O todos rosas. O no. Que mezclen como dos tonos. Bien ruby rose. Bien. Cada vez mejor. Lo único que estoy ahí como en duda. Es con el gel brow. Y hasta acá el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Qué les pareció el make up. Qué les pareció lo que se puede hacer con esta paleta. Qué les parecieron los productos que les mostré hoy. Y sí. Como finalmente he vuelto de vacaciones en este canal. Todas las semanas va a haber video. Se los prometo. A veces subo en algún momento que en otro no puedo. Pero todas las semanas hay video. Así que nos vemos ahí en el próximo. Saben. Síganme en mis redes sociales. Síganme en Instagram. Síganme en YouTube. Síganme en mi tienda online. Síganme por todos lados chicas. Síganme. Nos vemos ahí. Hasta el próximo video. Chau.